Los latinos están siendo duramente castigados por el COVID-19 en el bolsillo y también en la salud. Incluso en ciudades con baja población latina, los hispanos se están contagiando más que otros grupos demográficos. Una clínica de Oregón es reflejo de esta disparidad. Rubén Pereira informa. Mi realidad, por no quedarme en casa. Marta es una de las miles de latinas que nunca imaginó que sería alcanzada por el coronavirus. Tengo muchos amigos, familias que están pasando por esto y son latinos, que son positivos. Ahora sabe que su comunidad en ningún lugar del país está a salvo. En esta clínica de Hillsborough, Oregón, han visto cómo el coronavirus afecta 20 veces más a los latinos que a otros grupos demográficos. Se mira lo mismo en otros estados de este país. Y he hablado con otros clínicos y también me cuentan que tienen las mismas preocupaciones. En Oregón, los latinos representan el 13% de la población, pero constituyen alrededor del 30% de los casos de coronavirus. Al igual que en otros estados del país, muchos latinos trabajan en industrias consideradas esenciales, donde el distanciamiento social es casi imposible. En plantas de procesamiento de carne o procesamiento de vegetales, sea en espacios reducidos. Además de que muchos hogares latinos son multifamiliares, carecen de seguro médico y si no tienen documentos, no pueden solicitar ayuda federal. Un factor determinante, según expertos, es que la pandemia llega en momentos en que el gobierno de Donald Trump endurece su mano en contra de los inmigrantes. Es un proceso de desestigmatización para que la comunidad pueda tener la confianza de decir, pues sí, si el gobierno federal nos propone esto, pues vamos a hacerlo. Mientras, en primera línea, latinos como la doctora Eva Galvez aseguran que seguirán luchando sin descanso. Estamos contribuyendo a este país y con los latinos la gente está comiendo ahorita. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.